En el 14 de octubre de 1879, hace 140 años y unos meses, comenzó a ocurrir lo mismo que ese 12 de septiembre. Las lluvias torrenciales no paraban, comenzó el valle de Guadalentín, Lorca, a mediodía, a desbordar el río, comenzó a cubrir la vega. Era la madrugada del día 15 de octubre, cuando en Murcia llegaba la fuerza de la crecida del río, donde nuestros huertanos, y hay que ponerse en 1879, de madrugada, no hay luz eléctrica, no hay las posibilidades de comunicación de hoy día. La gente se echaba a las calles, los serenos pitaban avisando de lo que ocurría, las caracolas sonaban en toda la huerta, las campanas repicaban, la campana del puente de los peligros avisaba de esa crecida. Todo ello ocurría en esa madrugada, donde Murcia, pero no solo Murcia, Alcantarilla, Era Alta, San Onduerma, Salfucer, Voz Negra, Murcia, toda esa zona quedaba absolutamente anegada. La ciudad comenzaba a inundarse. Aún fue peor, como también ocurrió este septiembre, en la Vega Baja, en la zona de Orihuela, fue aún mayor el desastre. Bueno, pues todo eso, que al final fueron cientos, miles de personas, las afectadas, que destrozó por muchísimo tiempo y dejó la huella en la memoria a muchísimos murcianos, es lo que se trata de rememorar aquí. Recordar que ese río que ahora vemos pacífico a nuestro lado, de vez en cuando se despierta y viene con esa fuerza, con la fuerza que se va a poder apreciar en esta exposición. Una fuerza arrolladora que también fue capaz de sacar lo mejor de la gente. Fue capaz de los pueblos que nos empeñamos en dividirnos, sobre todo el español, en bandos, en frentes. Yo soy del Barça, tú de Madrid, yo soy de derecha, tú de izquierda, yo soy de tal. Siempre estamos enfrentados ante los desastres, nos unimos todos, aparece la mejor cara de los españoles, que fue esa muestra de solidaridad que se empezó a dar a partir de esos días. Vino el rey Alfonso XII, visitó la zona afectada, se fue tremendamente confundido, la reina Isabel II hizo en París y promovió rifas, se unieron intelectuales de la época, medios de comunicación, reyes, reinas, príncipes de multitud, de estados, pues a lo largo y ancho de todo el mundo, porque esto llegó a hacerse eco hasta Nueva York de lo que había ocurrido en ese pequeño lugar de España que en aquel entonces era murciano. Bueno, pues todo eso es lo que van a poder ver, les aconsejo que echen un rato, que vean con detalle los planos, los grabados, de cómo quedó nuestro pueblo, cómo quedó nuestra ciudad y sobre todo el audiovisual. Dedíquenle un rato a escucharlo, porque incluso ahí podrán volver a oír esas caracolas que sonaron en la noche del 15 de octubre. Es una exposición de la cual estoy muy orgulloso de haber ayudado a que se produjera, a que fuera una realidad y que esperemos que a ustedes les guste tanto como a los murcianos que tuvieron ocasión de verla en la sala de la revista. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.